Rojo, concéntrate. Este juego se llama Elige lo que quieres canjear con tus puntos BCI. Ya, me gusta, me gusta. Ok, es súper simple. Cuando veas algo que te guste, me dices stop. Ya pues, dime stop. Stop. ¿Qué te gusta? Tú me dijiste que dijera stop. Paciencia, paciencia. Mira, vamos de nuevo. Si te gusta algo, me dices stop. Stop. Pero, pero si todavía no empiezo. Es que me gusta esa foto en que salimos todos. No es difícil de entender. El mejor programa de puntos es de tu tarjeta BCI. ¡Esa es mi tarjeta!